Cambiamos de asunto. Un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro concluye que las grietas del embalse de Yesa no afectan a la seguridad ni a la estabilidad de las laderas. Sin embargo, la asociación Río Aragón exige que no se almacene ni una gota más en ese pantano. Advierten de que recrecerlo es peligroso porque inundaría las poblaciones cercanas en caso de movimientos sísmicos. Yesa es una de las obras más importantes del Pacto del Agua. Marimar Cariñena. Para que se sitúen, este embalse se ubica en el Prepirineo, en la población navarra de Yesa, aunque la mayor parte del pantano se encuentra en la provincia de Zaragoza. Se inauguró en 1960 y provocó el abandono de tres pueblos, Tiermas, Esco y Ruesta, donde vivían 1.500 personas. Estas grietas en la ladera derecha de Yesa mantienen en vilo a las poblaciones que viven cerca del pantano. La asociación Río Aragón denuncia que han aparecido con las últimas lluvias y que suponen un grave peligro. Aquí se está jugando con la vida de las personas. Suena así muy apoteósico, pero son cosas que ya han pasado en Italia, en Bayón. Hace años ocurrió y murieron miles de personas por una catástrofe similar a la que podría ocurrir en Yesa. La Confederación Hidrográfica del Ebro asegura que las grietas están desde el año 2014. En su último informe, publicado hoy, refleja que no implican riesgo. Son de una entidad reducida, moderada, local. No tienen, respecto a su seguridad y la estabilidad de la ladera y de la presa, importancia ni afección alguna. Mientras que la CHE asegura que miden con absoluta precisión todos los movimientos de estas tierras, la Asociación Río Aragón pide la paralización inmediata de las obras. El embalse de Yesa está recrecido al 97%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!